Amigo, ven, te invito a una copa No, no hay gracias No, no hay gracias No, no hay bien, te invito a un café Bueno Quiero recordar la época loca Y que cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Se dio, te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosa Pero la con tu soma es lo que a ver Así Llevemos juntos el enata Juntos estaba el don aquel Una catarra y un barata Ella quince y nosotros diez y seis Llevemos juntos el enata Muchos estaba el don aquel Una catarra y un barata Ella quince y nosotros diez y seis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me digo en semana, nunca la doy bien Este año sin mirar, sueño regreso Me amo más que cuando me pasé Queremos nunca ser enata ¿Qué te pasa? Esto lo lleve que sabré Yo la guitarra y tu maraca, conquistarla a bailar Como cuando llenamos y estén Y que vemos juntos en la batalla Juntos en salva y con aquel Tu la guitarra y yo maraca, conquistarla a bailar Como cuando llenamos y estén Como cuando llenamos y estén Como cuando llenamos y estén Como cuando llenamos y estén